De esta manera, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo continúa con sus trabajos preventivos ante la pandemia que sigue atemorizando a todo el mundo. En el único acceso al distrito de San Pedro de Choc, se realizó la desinfección de unidades móviles, así como de los conductores, quienes colocaron las plantas de sus zapatos en lejía para evitar el contagio. Esta disposición del alcalde de Pacasmayo, Víctor Raúl Cruzado, se viene ejecutando en esta única entrada, pues las demás vías fueron cerradas como medidas de prevención contra el coronavirus.